Hola, hermanos de la luz, yo adiurno y esas cosas, viva la puta luz Eh, que pasa, pues yo que se, vamos a ver, es que claro, ahora estaréis aquí en plan Madre mía, todo el musicote impresionante, que coño es, el sexo, me esta atacando así Y tu, bueno, pues si es que, eh, bien, mira, yo no se si quitar esto, bueno, hemos de bloquear a Zon Pero, un poco porque si, en fin, eh, ahora os, ahora os explicaré Pero bueno, yo creo que lo suyo sería quitar todo el musicote impresionante porque, Jesucristo, ¿no? Y por lo menos, en realidad me habéis pillado, ¿vale? Me habéis pillado En realidad, era un plan secreto, un plan secreto para que en el vídeo, ¿vale? Como ahora estoy haciendo tantos shorts, estoy aprendiendo a comprimir la info, ¿sabes? Y si al espectador en un minuto no lo has enganchado, pues nada ¿Queréis un minuto? Pues mira, 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 mira ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡I'm coming, bro! Eso, eso, eso es lo que te pone tu cachondo, ¿eh? Un minuto, ahí lo tienes, ¿vale? O sea, a todo el mundo sabemos que los desbloqueando, ah, lo que más cachondo nos pone a todos ¿Vale? Y lo que nos más, de verdad, decimos, sí, joder, sí Lo que de verdad explota nuestros pantalones y moja nuestros suelos Es la frase de, el monstruo insignia de no sé qué personaje No está en su mazo, paga para conseguirlo Y como hemos metido no sé qué 7 en el evento ¡Toma este skill, cerdo de mierda! ¡Madre mía, qué montón de sexo infinito! Vale, vale, venga, vamos a relajarnos un momento Porque me cago en la putísima madre Bienvenidos, y esas cosas, a esa bonita sección Ahora me explico, ¿vale? Bienvenidos a esa bonita sección del canal Llamada Desbloqueando A Que mayormente consiste en, bueno, el proceso habitual Suele ser dos procesos habituales, ¿vale? O por lo menos desde hace 4 o 5 años, ¿vale? Uno de los procesos que sabemos que es Consiste en desbloquear un personaje, ¿vale? Todo empieza así, normalmente Normalmente, ¿vale? Puede ser que entre medias a veces diga Vamos a desbloquearse, vaya la luz y haya, pues, el vacío ¿Vale? Pero normalmente suele ser lo que suele pasar, ¿vale? Entonces, desbloqueamos a un personaje Y pasan las dos variantes Una de ellas es que Trae absoluta ponzoña infinita Y nos tiramos, pues, 20-30 minutos diciendo Pero, ¿cómo puede traer tanta ponzoña, amigo? Para eso no me saquen nada La gente comenta, alguno dirá Bueno, pero es un saco de gemas Y ya está, pues ese es el procedimiento habitual No estoy mirando a nadie ¿Vale? Porque realmente Joguitar Seifo Dimensions ¡No es persona! Entonces se considera a nadie ¡Nadie! Y ya, mira ese redai Yo es que flipo Hasta el día de hoy Yo sigo flipando en cómo este personaje suele ser tan malo Y luego está el segundo procedimiento ¿Vale? Que está ahí al lado de Yusei Sutil Bueno Y luego está, pues, el segundo procedimiento, ¿no? Que es el de que el personaje puede traer no tanta caca con chi Desde hace muchos años Siempre el personaje suele ir acompañado de paga caja Aunque en este caso no han anunciado la caja Seguramente la anuncien de aquí a 3-4 horas quizás No lo sé Y tampoco puede traer muchas, muchas cartas nuevas Bueno, hubo un poco cagada, ¿vale? En el canal, ¿vale? Tenéis un vídeo hablando sobre la... Sobre la caja nueva Y todo ese tipo de cosas Y hubo un poco problema Porque lo grabé muy pronto Y luego se filtraron alguna que otra carta más Y tal Pero bueno En fin El caso Vamos a hablar de nuestro amigo Zetaona Zone Que yo creo que en castellano se siguen sin aclarar de cómo Se llama, ¿no? Porque ¿No os ha pasado? Soy el único loco que de verdad lo ha visto que lo han llamado alguna vez Zetaona O sea, en plan Zona ¿No? Y ahora lo vuelven a llamar Zon No sé Que está bien Que es un hombre correcto Pero es un... No sé Me pareció raro, ¿no? Bueno, el caso Eh... El evento este Estamos en el evento El último superviviente de la Mankind Eso es mentira, amigo Todo Iliaster hizo aquí un concepto de viejitos ¿Vale? Pero bueno Venga, vale Y Lo que quería explicar Y es por lo que habéis visto El sexo extremo ¿Vale? Es que yo he leído Escúchame Yo he leído Si derrotas al jefe de asalto una vez con un total de al menos 2.300.000 puntos Podrás desbloquear a Zon Entonces, claro Yo he empezado el vídeo Tenía aquí la cámara Pues, ah Digo, me cago en la pota Tal Solo tengo... Creo que... No tengo ni un millón Que es ahí Ah, que es que son 230 millones Cágate, lorito Mira, es que estos eventos tienen Tanta fucking shit Que es que no... Es que... ¿Tú te crees que me voy a leer este número? Vale, pues no es que tuviera 2 millones Es que tenía 77 millones Y yo pensaba, de forma no irónica, que tenía 700.000 Entonces me metió en el evento y tal Y digo, bueno, pues voy a farmear alguna movida Y lo... Y realmente la cagada estaba en yo en no mirar los puntos Pero es que esa no es la verdadera cagada La verdadera cagada es que He aviento el evento sin ganarle a Zon Y hacer nada, ¿vale? Y me metió en el evento Y apareció ahí Zon Diciendo No sé qué puto texto Que me hubiese encantado leerlo, tío Pero no lo he podido leer Claro, pues yo pensaba que era Siguiente fase, no sé qué Y te pondría lo típico de Zon Ahora es desbloqueable, no sé qué Digo, nada, mucho texto Saltar, saltar Y en el momento en el que lo he saltado Salía ahí desbloqueable En plan Zon he desbloqueado Y yo, bro Bro Pero si no he tocado nada Literalmente Si no he vencido al boss Y está aquí esperándome Mírame Ahí con sus 7 minuticos Que lo tenía preparado a posta Loco, es que no... No sé Ok Bueno, y se ha desbloqueado Y no hemos podido tener La parte inicial Donde ragueo un poco de la historia Yo qué sé La parte inicial Yo sé que es la que más os gusta Vale Yo sé que habrá algún tío En los comentarios Diciendo Te puedes saltar todo hasta el minuto No sé qué Sí, sí Ese tío es el que más le gusta Yo lo sé Lo confirmo En el que suelto alguna cosa del anime Luego digo qué cartas trae Y bueno En general decepción Yo sé que a los que les pone Cachondos los vídeos De desbloqueando Lo hacen para ver las decepciones Entonces si no hay Una fase inicial Diciendo Yo quiero esto Y esto Y esto ¿Cómo puedes vivir las decepciones, amigo? No se puede Entonces Ese es el principio Bueno Cinco de ese Vamos a empezar desde el principio En el principio había la nada Y luego ¡Pum! Y luego ¡Unga bunga! Y luego ¡Sexo! Y luego ¡Unga bunga! Sí Y ya está Así hemos llegado Poco resumido Entre medias de ese Se apareció un señor llamado Kazuki Takahashi Hizo un viaje a Egipto Y dijo Eso está guapo La verdad Y dijo Pues sí Voy a dibujar sobre esto Y ya Ahora sí que hemos resumido ¿Vale? Bueno 5DS empezó Como un anime cojonudo De hecho El primer arco De los Dark Signers Puede ser Sin temor a equivocarme Y yo sé que muchos estarán de acuerdo Quizás el mejor arco En la historia de Yu-Gi-Oh Quitando quizás Los contemporáneos Que tienen Algunas cosillas En fin Perdón Perdón Los primeros Si a algunos les gusta Battle City Sin contar Noah Porque eso es relleno Si a algunos les toca Battle City Y luego 5DS Se fue por la puta Me dirán Spoilers Yo Amigo El anime terminó Hace exactamente 15 años 15 años Ya tiene edad Para hacerse pajas Así que no me toquen Los cojones ¿Vale? Ahora mismo 15 años Luna chiquita Ya estaría en plan Luna mamá Del final del anime Porque Luna mamá Del final del anime Jesus Entonces No me toquéis las huevos La historia final Es que Es que 5DS tiene unas cosas Que cuando te pones a pensarlas La humanidad dijo Esto no es broma La trama es esta La humanidad dijo Si hacemos mucha sincronía Pillamos un montón de energía Como si esto fuera Un reactor nuclear Y A base de hacer Mucha sincronía Explotó Y surgieron robots Y los robots dijeron Humanos Y mataron a todo Esa es la trama final De 5DS Te caso un poco en plan Ok Entonces se reúnen un montón Este entonces Zon Que es Yusei ¿Vale? Se operó Para parecerse a Yusei Les dijo ¿Sabes como pienso destruir Los robots cabrones Que destruyeron Que nacieron por la sincronía? Ah no sé Dinos Fake Yusei Dijo Con sincronía Brum 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 Y lo hizo Y luego No funcionó Obvio Y entonces dijo Esto es una mierda Y ya Es ese gran resumen Y ahora tienes un viejo Enfadado Con una buena voz Las cosas como son Bastante fino Que a lo mejor puede tener El puto PNG Más grande De todos Duelings Y ya está Ese es el resumen Bueno para los que no lo sepa El arquetipo de Zon Es un arquetipo llamado ¿Cómo se llama en castiano? Señor del tiempo Ok bueno Tiene sentido Porque en inglés es time lord Y tal Que básicamente Para los que no lo conozcan Son un montón de niveles 10 Hada Por alguna razón A pesar de que son armaduras Con espejos Pero bueno Hada Se supone que representan A grandes Hadas O señores de no sé qué mierda No me sé el lore Del arquetipo ¿Vale? Y básicamente Podéis iros al Vídeo anterior Donde la gente En los comentarios Lo resumía muy bien Que los time lord Resumiendo muy por encima Son Temendo Te meto Tremendo putiaso Que nos vamos a la puta Los dos Tú de la hostia Y yo del retroceso Y ya Ese es el gran resumen Del arquetipo Si quisiéramos ser Un poco más específicos Son niveles 10 Que se pueden cagar Sin tributar En plan ciber dragón Que ciber dragón Se invoca especial Pero ya me entendéis ¿Vale? Y cuando pegan Hacen cosas Aparte son indestructibles Si no te comes daño De batalla Ese es el gran resumen Hacen pum Y pasan cosas ¿Vale? Ahora mismo En Yu-Gi-Oh ¿Vale? En el dwellings Tenemos el sandion Que va a ser de mucha ayuda La verdad Y el mitchion El mitchion No me acuerdo Que hacía Ah, reduce a la mitad Eso puede estar fino Porque los time lord No No tienen win condición Entonces, bueno Y ahora pues Aquí tenemos a Zon Vale Como ya dije En las filtraciones Una cosa que necesita Zon Vamos ahí ya Porque llevo 10 minutos Diciendo tonterías Una cosa Pero claro Como no hemos tenido El este de bloquear Macho Y es que además Me hubiese gustado mucho Saber que decía Zon Al aparecer en dwellings Coño Pero no No he podido verlo Me joden Me joden Y claro La música de sexo Y nos hemos saltado también La animación De Seraphion Que está súper fina Bueno La puedo buscar aquí En el En el morsela Firefox En un momento Por lo que me han estado comentando La animación Está Muy Guapa Eso Eso me han dicho La podemos ver así En un momento A ver Seraphion Animación No No sale nada Y si pongo Zon Zon Ace card Animación Dueling No No parece que salga todavía Bueno pues Ya está Bueno en fin Vamos a hablar de Zon Vale Cuando se trata de Zon Es un arquetipo complejo Porque realmente Time Lord Llegar a ser Meta meta No creo que sea De hecho Time Lord Bueno a ver si lo puedes jugar Puro si quieres De hecho En el Master Duel Incluso lo puedes jugar Puro Entre trillones de comillas Si quieres Decirlo así Pero en realidad Se basa Sobre todo En que al ser Un montón de cabrones Indestructibles Que cuando atacan Borran todo el campo Pues en que se juegan Pues en mazos De campeo Y entonces Es por eso Por lo que Es relativamente Popular Pero Time Lord Es muy interesante Porque bueno En el Duel Links No porque en el Duel Links Celestal no existe Es imposible Es imposible Está todo hasta arriba De cocaína Intentas tolear Aquí a mazos Con habilidades Que no tienen Timing para tirarles cosas Good luck Pero Si que podría surgir Otra de las dos variantes Que es Time Lords Así bien finos Que puedan servir Para jugarlos Como mazos Cosas sueltas En mazos Que yo que se Sirvan Porque si que es verdad Que los Time Lords Son muy cabrones Porque no tienen Ninguna En plan solo puedes atacar Con esta carta O no se que Entonces si te sobra Tu normal Que no suele pasar En Duel Links Pero bueno Si te sobra tu normal Puedes cagar El Time Lord Y tal Y que haga algo Ese algo Puede putearte A ti también Porque si que es verdad Que algunos tienen efectos De devuelve Todas las zonas Las magias y trampas O todos los monstruos Al deck Y eso incluye los tuyos Pero A veces no O yo que se Incluso en el propio evento Podemos ver Como Cartas como Yo que se Un cero que se ataca Renunció la mitad Los puntos de ataque El rival Pues hombre No es la muchísima hostia Pero Se podría llegar a usar Se podría llegar a usar Vale Entonces tenemos Esa variante Que es como Time Lords aparte Y luego está La versión pura Que la versión pura Puede estar muy complicado Porque bueno El mazo El único bicho Que tiene ataque Quitando algunos random Y la carta Ash Entre comillas De zone Es un 4000 4000 Que si te dijera ahí En el efecto Cuando esta carta Se invoca Bailas una sardana Te quedarías igual Hombre Sería gracioso Ver la nave De zone Bailando una sardana Pero vamos Que no Que te quedas igual Porque el mazo No tiene nada Que ver con Perdón La carta no tiene nada Que ver con su mazo Entonces es un poco Yo no sé Si fuera en plan Si controlas un nivel 0 Que haga esto especial Y niega los efectos De tu bicho Si vuelve los 4000 Que tiene ese efecto Pero tiene en plan Culo de monkey O sea En plan Entonces Zone Necesita O bien Para que su arquetipo Sea jugable De forma pura Necesita O bien Timelords Que sean una win condition Que puede ser Alguno que sea en plan Yo que sé Peta todo el campo Y que el rival Se coma mil Algo así O bien Habilidades Que hagan parecido A su carta ¿No? Que es La habilidad Pues yo ya sé Que nieguen los efectos A cambio de darles daño Por ejemplo Selecciona un timelord Este turno No puse los efectos Pero se da que se vuelve a 4000 Algo así Por ejemplo Y eso podría ser posible Podía ser posible En las filtraciones No salió nada de eso Pero bueno Las filtraciones Son las filtraciones Y tal Y entonces Es interesante Porque realmente Casi Cualquier Timelord es Útil Entre comillas Porque todos tienen La mecánica Del arquetipo ¿No? Entonces yo sé Conclusión Muy raro O sea Muy raro Tiene que ser Lo que dé Para que No sea bueno O sea No sé Entonces bueno Vamos a echar un vistazo Pero espérate Buenarda 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 Esta la verdad Está impresionante A mí siempre me pareció mucho Aquí no intentan disimular mucho El hecho de que Zom es Yusei viejito ¿Vale? O sea Se nota Es decir Cuando salió el anime Claro pues Zom salía Como sale a la izquierda ¿No? Que no se ve un cagarrón Sí Pero bueno En fin Vamos a ir echando Un vistazo a las cartas Lo cual va a ser Un relativo problema Porque cuando grabo de día La cámara está justo En la esquina izquierda De la pantalla O claro Si me pongo Donde estoy de normal Es en plan Dios mío ¡La luz! ¡La luz nos mata! Tal Eso Vale Y no puedo leer El texto grande Tendré que leer El texto chiquito A la izquierda ¿No? Pero bueno En fin Bueno pues a ver ¿Qué tenemos aquí? Raffion Bueno Vamos a saltarnos Todo el tochongo De cuando esta carta ataca Vale Todos los Tyler Hace lo mismo 0-0 Si no tienes bicho Me caga normal Cuando pego Hago algo Soy indestructible Y no te comen daño Ya está Ese es el gran resumen O sea Todo lo único que tiene Diferente es cuando pego algo Wiggidi Wiggidi Y a ver que es ese Wiggidi Wiggidi En el caso de esto Es Al final de la Data Face Si esta carta batalló Inflige daño Todversario igual A la mitad del ataque De un monstruo Que controle Y que haya luchado Con esta carta Este turno Vale Ojo Mira ¿Ves? Ahí Ahí Tienes una relativa Win Condition Si que es verdad Que los Time Lords Son Cabrones Nivel De que se van En plan Neos Y lo de irse en plan Neos Fusión de Neos Más bien Nunca Nunca es bueno Obviamente ¿Vale? Pero si que tienen Un poquito De vergüenza Y en este caso Es durante tu Stand By Face Entonces el rival Tiene que ver Como coño Durante su turno Pasar por encima De un 0-0 Indestructible Que no se come daño Que tampoco es que sea imposible Le tiran la araña Y ya está Pero vamos Que algunos mazos Pueden estar en una situación De decir Pues me cago en la puta Pues no puedo pasar por encima Entonces Está Bien ¿Sabes? Cagas aquí al que reduce a la mitad Y vas ahí Penetrando Poco a poco Puede llegar a funcionar Pero eso no quita Que Time Lord Tenga el gran 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 problema Que tiene renunciado también Es que si el rival No invoca nada No hace nada Esa es la hostia Y claro Si Zom tiene una habilidad Pues cada vez que veas a Zom Dirás Puede ser Time Lord A ver que es esta mierda ¡Camión! Espero que viva Las expectativas No puedes tener ese nombre Y ser una mierda de carta A ver este que hace Al final de la Battle Face Esta carta Batalló Baraja al deck Una carta De control de tabersal Y si lo haces Te comes dos El rival se come Doscientos cincuenta Hombre Teniendo en cuenta Que hay Tylors Que devuelven Todos los monstruos O Todas las magias Y trampas Del campo al deck Pues No es que sea la hostia Obviamente No No fino Si pudieras Crear Alguna especie De mazo En la que Puedas cagar Muchos Time Lord Puede llegar A ser útil Claro El problema Bueno Es que verdad Tengo que hacer una cosa ¿Vale? Y es Poner a Yusei Fudo Al lado Porque Es que esa es otra Es que eso siempre pasa ¿Vale? No es problema de Zom Sino que es en realidad Duelings ¿Vale? Tienes que tener el personaje Al lado ¿Vale? Uno antiguo Para que cada vez que veas Un puto ticket SR O S-U-R Porque los hay Ver cuantas gemas Te han quitado ¿Vale? Y eso está pasando Muchísimo últimamente Mira Por ejemplo Ahí A nivel 10 Pues tienes un ticket Juguetón Mientras que En el juego Anteriormente Tenías una carta ¿Ves? Esas cosas Del Mother Del Mother Duelings Que te dices ¡Qué bien! En fin ¡Oh mira! Te han dado el Metatión ¡Sí señor! Esto te lo dan gratis Sí señor Bueno Si ataca O fue atacada Devuelve todos los monstruos En el como sea posible Que no sea en esta carta Y si lo haces El rival se come 150 Este es el que dije Que hacía una Huipeada De campo Lo cual está Muy fino Ah por cierto Por cierto Tampoco le voy a pedir Peras al Olmo Aquí Yo sé que en la caja Van a sacarte Los Tidelor Tochos Te van a sacar El nivel 1 Fino Que el nivel 1 Está muy guapo Es muy útil Y te van a sacar El 4000 Obviamente El Seraphion este Pero Puede ser Esto no lo sé yo Que el problema El problema de Tidelor Es que no tiene Soporte muy 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 moderno Entonces Podría pasar Que Zom tenga Al nivel 40 Alguna carta random Pero no Bueno ahí tenemos Ahí a nivel 14 Otro ticket A ver que cojones Teníamos a nivel 14 Bueno pues teníamos Otro cardboard No pasa nada amigo Ahora tienes un ticket Increíble Que podrás Pues yo que sé Metértelo por el culo Y dar vueltas Que eso siempre es agradable Pero no pasa nada Porque nosotros Nos aseguraremos De que la carta Que tenía que ir ahí Esté como SR En una caja Es que En fin Unas cosas Que tienen Duelins actualmente Bueno tenemos ahí Otra copia de Raphion Otra copia de Camion Ah es este El Tyler del agua Tú este Este es una mierda Bueno A ver Es una mierda Ah no 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 Perdón Me he equivocado Pensaba que era otro Vale es que había uno Que te subía a puntos Y no Este es fino Este es fino Si pega todas las magias Y trampas contra el adversario A la puta Eso está fino ¿Ves? Vale Al final parece que Lo que diga Es que hay Tylors Que devuelven magia Al final da igual Porque Pero se está dando Todos y los estamos viendo Lo cual es bueno Bueno A nivel 25 Otra vez yo Así a nivel 25 Otra vez amigo Otra vez tenemos que volver Obviamente Bueno pues en el 25 Teníamos carta Que ahora pues Otro puto ticket más Que felicidad Madre mía Así podré Completar mi colección De tickets SR Ah no Que ya los tengo Completos Vaya Que cosas En fin Otra copia del Raffion Y va a ser copias y copias De cartas Que ya teníamos Oye te han dado Madre mía A nivel 38 También te han metido Un ticket Que poca vergüenza Me cago en Dios Pero estás de broma Tío Espérate Entonces Una copia del Metation Otra copia por ahí Ah no vale Si si te han dado Las tres copias Y de la de agua Una copia amigo Me estás vacilando Si 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 Una copia Pero tío Como que una copia De la tía de agua Macho Pero me cago En mega putísimo Dios No podíais meter Más copias De la pava de agua Entre todas medias De esos putos tickets Macho No O tres copias De una puta carta Muy buena Que ya te estamos dando Pa que Pero eso si Los 72.000 tickets Que no me los quiten Cuatro Cuatro tickets No Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Putos Tickets Muy útil Yo ya lo he dicho De muchas formas O sea Si no es muy sencillo Si no es muy difícil De programar En vez de meter un ticket UR Pues sales un hit Que sale haciendo así Y ya está Y por lo menos Yo que sé O una cabeza Siendo empujada Hacia un culo Algo así No sé Pues por lo menos Te ríes Te ríes Porque El detalle Es el mismo ¿No? O sea Es que ser ser Es el mismo Pero bueno Ok Salvo que No es ok Daijoubu Pero no era Daijoubu En fin All right Voy Let's chequear Sus Chequear Sus habilidades Eso sí Voy a poner así Para que se vea Esto vacío Y tal All right Venga A ver Que es la habilidad Que te van a poner En el evento Por cierto En el evento anterior El evento del tío De los reis raptors Mucha peña Ya estaba en plan Me cago en dios Que jodido Es hacer las misiones Porque a la hora De la verdad Tenías Un puto Bicho Que se sacaba Con tres pavos De arquetipo Y era un Cien Y ya Y tenías que ganar Con eso O sea Es que Era jodidísimo Si de por sí Eso Ya era Difícil Pero difícil Nivel de decir Me está costando esto Tengo que meterme aquí Contra niveles 10 Con hacha del desespero O poder del guardián Aquí ahora amigo Pues No me quiero Ni puto imaginar Las habilidades del Cephalon este O serafión O como Porque para empezar Este pavo solo se puede Cagar si tenías 10 ¿Era monstruos o hadas? Monstruos Ok Pues vale En fin Good luck Puede ser que haya Alguna habilidad O más bien Espero Que haya una habilidad Que te facilite la invocación Porque si no Eh Pupi yourself Eh Bir O sea Cágate lorito En fin Venga va Al principio del duelo Añade la carta De pagarile de la caja A tu mazo Y A ver si tiene un poco De vergüenza Si que es verdad Que 5D Se fue el que empezó La ronda de Habilidades Buenas Que te ponen el personaje Entonces A ver que tal También es verdad Que fue El que empezó A meter las cartas As en cajas Lo cual Bueno Pero venga El siguiente efecto Se puede usar Una vez por turno Y dos veces por duelo Manda hasta dos Ay Dios Me acuerdo ¿Cuál era? El de las filtraciones Es la habilidad Que era literalmente Un menos dos La habilidad dice Cómete un menos dos ¿Y el beneficio? El beneficio es Comer Te Un menos dos Madre de Dios Vale En fin No No Guardia bendita El 5D Es espectacular No sé si la tenía alguien Madre mía Pedazo tronchón de efecto A ver Ya me acuerdo De esto también De la filtración No hay esperanza En el futuro Tan solo Desesperación Ah por cierto Una cosa que nunca Dejaron clara Vale Es como Shibuya En Persona 5 ¿No? O sea Shibuya Ser ser Es un barrio Imagínate Cualquier barrio Grande de tu ciudad Pero En Persona 5 Shibuya Igual Mundo El Planet Planet Earth ¿Vale? Pero además Super Mega Planet Earth En plan La congregación De la humanidad ¿Vale? Pues En Lluvio Era un poco Parecido A mi me suena Ver una escena De que había como Grandes Pum 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 Bacuretsus Que empezó En Neo Domino City Y luego se expandió Por el mundo Pero Si te soy sincero No me acuerdo 100% Si todo se fue a la puta En Neo Domino City O se fue a la puta En el mundo entero Hombre Lógico Se va a pensar Que el mundo entero ¿No? Pero bueno Muy Edgy El nombre de la habilidad No hay esperanza En el futuro Solo es esperación Es verdad Las cosas como son Y lo más triste Es que entre toda la gente Que murió No sobrevivió Ni una sola mujer Tío Entonces se intenta Repoblar la tierra Cosa que Saldría mal Obviamente Porque habría una Movida genética Ahí que flipas ¿Vale? Si Adán lleva Fuera real La habilidad La humanidad Se extinguiría Pero vamos a imaginar Que sea así Nada Todo maromos Bueno En la línea general De Yu-Gi-Oh Lo único que tenías Parecido Era el tonto Del Luciano Que era como Hace un sota Con cara de tonto Y voz de tonto Y eso no En fin Una vez Dicho eso Una vez por turno Se puede usar Uno de los siguientes efectos Es que además Recuerdo que era una Efecto redundante Súper estúpido Si devuelves cartas Del cementerio Con esta habilidad No Es que En fin Si devuelves cartas Al cementerio Con esta habilidad No puedes usarla Durante el resto del duelo Que estaría bastante chulo El hecho de que Esto te lo pusieran al final Y no al principio Pero bueno Una de las habilidades Es paraja El deck del adversario Repito Podían poner Que la primera habilidad Sería Que Apareciera Un marcianito Bailando Y ya En plan Marcianito 100% real Por ejemplo Tenemos esta página Vale Que es que Es muy necesaria Esta página De foro Esta página Tiene un botón Y si le das Hace esto Y ya Podrían ponerte Que la habilidad Literalmente hiciera eso Le pulsas a un botón Y aparece un marcianito Vale Y ya Es el mismo resultado Es el mismo resultado Porque hoy en día Si tu dijeras No Pero y si existe Alguna habilidad Que te estaquea el mazo Amigo Vivimos en la época Del mago oscuro Habilidad Tochonga Todo lo agrega ya Nada lo pone Al principio del mazo Y lo más gracioso Es que esa es una De las habilidades Que se puede usar Dos veces por duelo O sea La habilidad Indirectamente Te está diciendo Que puedes O bien usar El segundo efecto O bien barajar El mazo del rival Dos veces A la puta Barajar el mazo del rival 50.000 veces Ojalá y pudiera hacerlo En fin La otra habilidad Muestra a El señor este de mierda Ay es verdad Que se me ha olvidado decirlo Se me ha olvidado decirlo Escucharme Que Zom Ya apuntaba maneras Ya apuntaba maneras Porque Antes de Antes de que El personaje sea disponible Te están poniendo ya Una habilidad Una nota Que están diciendo Muchas de las habilidades De Zom No son jugables Porque no te damos las cartas Y que van a salir pronto En una caja Impresionante Impresionante Entre las que está Esta La de no hay esperanza En el futuro O sea Cuando un personaje Bueno Al menos la voz está fina Cuando un personaje Ya empieza Diciéndote No es jugable Espérate para pagar Ya es la puta hostia Pero bueno Lo que puedes hacer Es Demostrar al adversario Una carta Que no puedes tener De momento Vale Y este que hace Wow Le inflige 500 al rival Ah no Espérate Vale Devuelve cartas Del cementerio Al deck Y se le come El rival 500 Bueno Puede ser útil En algunas circunstancias Por ejemplo PK se cagaría En tu puta madre Las cosas como son Hasta que luego Te das cuenta De que PK Tiene un bicho Que niega efectos Y te lo negará Muy fuerte En fin Se lo muestras Y luego devuelve Tres cartas aleatorias En el cementerio De todesario Yo prefiero La habilidad Del marcianito Es que esta habilidad Es nivel No sé Vergüenza ajena Me pasa una Poder infinito De los señores Del tiempo Esta habilidad También Tules Juega Un timelord De tu mano A tu campo En posición de ataque Y tu dices Fino Fino Empiezan leyendo Hasta que luego Les Solo se puede usar Una vez por turno Si controlas Ay dios mio Es la luz Como que la luz Hostia No sabía que la carta Se llamaba así Juega Que pasa Nada bro Otra vez Es que es muy necesario Espérate Tengo que hacerlo Es la luz Joder Me cago en dios Bueno Ya sabéis Todos cuáles Es la técnica De la desintegración Por luz Lo habéis escuchado Un poco de fondo Hasta que lees La carta de luz Infinita Y te das cuenta De que la propia Carta de luz Infinita Ya dice Una vez por turno Si no contra los monstruos Puedes invocar Un Tylor De tu mano Deck O cementerio Y tu dirás Pero es que con esta habilidad Puedes tener dos Claro Pero en lo que pisa Luz infinita Al campo A lo mejor Yo que sé Te has planteado Dejar de jugar Tylor Porque ya has perdido Pero bueno En fin Ok No hay Definitivamente No hay esperanza Potenciador del señor Del tiempo Selecciona Va Esta era otro Que era un insulto Vale Otra habilidad Que tú la lees Y dices Bien Hasta que luego No Selecciona Un monstruo Tylor Que controles Aumenta su ataque En su nivel Por 200 Hasta el final del turno Teniendo en cuenta Que la mayoría De Tylors Tienen 10 niveles Y 0 de ataque Dices Esta sí Esta es la buena Hasta que lees Durante este turno Tu adversario No recibe daño De batalla De ataques Que involucren Al monstruo seleccionado Entonces ¿Para qué mierda Le subo el ataque? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Capa de procesarlo Tú irás Para pasar Por encima De 2000 Amigos Son Tylors Pegan Y destruyen Cosas Y tú podrías Pensar Bueno Si vas De turno 1 Cagas al Tylor Le subes El ataque Y el siguiente turno Hará daño No Porque se vuelve Durante la Standby Fate Madre de Dios Señor del tiempo silencioso Que nombres tan perrones Para habilidades tan asquerosas Se puede usar Si controlas Tylor No puedes activar Efectos de monstruos Hasta el final De tu siguiente Standby Fate Claro Tú pensarás Vale La idea El proceso mental Puede ser lógico ¿No? Que es una habilidad Que sirva Para evitar Que los Timelore Se vayan Durante tu próxima Standby Fate Niegas el efecto Y se queda Hasta que te das cuenta Que acabas de dejar Un puto cero Sin efecto En tu campo ¡Has dejado un cero De mierda! ¡En tu campo! ¡Sin efecto! Y encima Y encima Claro Al ser una habilidad Tienes que usar Durante la Main Fate Ni siquiera Puedes usar su efecto Durante la Battle Face Porque no hay Main Fate 2 Que de nuevo ¿Para qué coño Querían dejar un cero Sin efecto? Pero bueno Vale Pueden Borrar líneas Tío Literal O sea Todas las habilidades Serían la hostia Si borraran Las segundas líneas Es que es increíble A ver ¿Qué es esta Puta mierda? Vacío infinito ¡Luz infinita! A ver Cada uno de los siguientes efectos Se puede usar Ay vale Esta es la habilidad Que era imposible de entender Porque el tío que la tradujo En las filtraciones Se hizo hecho La picha un lío Y la redactó super mal A ver Cada uno de los siguientes efectos Se puede usar una vez por turno Manda una carta de tu mano Al cementerio Y luego coloca Una máquina vacía En tu campo Desde fuera de tu deck Vale O sea Esa parte Está fina Esa parte Es una buena habilidad Vale Y luego lees la segunda Y son la parte En la que te dan ganas De arrancarte los cojones Porque no tiene ningún sentido Dice Se puede usar En tu próximo turno Después de que El adversario Retire del campo Una de las siguientes cartas Y te pone alguna De todas las variantes De los aros Vale Que tú dirás Me cago en Dios Supongo Que la habilidad Será que el rival Me chupa la polla No porque Para que pase eso Ya puede ser increíble Pero espérate Que luego Sales de Mondongo Para entrar en Mondongo Town Porque dice Muestra además Una carta de pago Que es la de Cefalio Y tú Vale Pues ya puede ser Que el rival Me chupe la polla Y me regale su casa Y su coche Porque vamos Manda 10 monstruos Tyler De De Al cementerio Distintos Perdón Manda 10 monstruos Tyler Distintos Al cementerio De fuera de tu deck Y aquí es cuando Entro yo y pregunto ¿Hay 10 Timelots distintos? En general Porque Zom Te da Yo que sé 3 4 Más otros Dos del evento Más el propio Boss Monster Bueno Puede ser que haya 10 Puede ser Pero vamos Si hay 10 Son exactamente 10 O sea en plan Sin duplicados A no ser que Quieras jugar Más de 10 Monstruos En tu mazo Lo cual Con Tyler Sería un poco Suicidio No sé En fin No podría decir Escúchame No podría decir El primer efecto Déjalo tal cual Y luego Que dijera Si el monstruo Es destruido Si el anillo De mierda Es destruido Por una carta De rival Lo deja Al campo No podría decir La habilidad Agrega Un Cephalon Desde tu deck A tu mano Y lo puedes invocar Sin restricciones Que de por si Ya sería jodido Pero por lo menos Le das counterplay Porque el rival Yo soy el rival Y le peto el anillo Solo para reírme Para ver si de verdad Tiene los bichos Que no los tendrá O sea yo los Yo lo petaría Apostar Solo para reírme Del rival Diciendo Dios mío Por fin ha pasado Y luego que no puedo hacerlo Es impresionante Es la primera vez Que veo una habilidad Que Lo tocho No sé O sea Es que Podrían borrar El segundo punto Y sería mejor La habilidad Porque por lo menos No te insulta Verdad incómoda Ah vale Estas son las habilidades Bueno Yo repito lo mismo Cada X tiempo Me toca deciroslo de nuevo ¿Vale? Cada vez que cualquier habilidad Diga Se pusa en tu forma En tu robo normal Si tienes 1500 Si has perdido 1500 O más A partir de ahí Dejas de leer ¿Vale? O sea a partir de ahí Dejas de leer Porque no la vas a usar jamás ¿Vale? Dicho eso Lo que suelen hacer es En vez de robar normal Robas una carta De tu arquetipo Pues muy mal Zon Muy mal Porque Habilidades Perdón Cartas Bien Quizás Mucho exceso De ticket Pero bien O sea Te han dado el pavo Que remueve Todas las magias Y trampas Todos los monstruos Y alguno así Que hace un poco De tocapeloteo Como puede ser este Que sirve como Posible win condition Si lo combinas Con el pavo Que reduce a la mitad El ataque O sea Bien Repito Mucho ticket Pero eso no es culpa De Zon Eso es culpa De Dwellings modernos Cartas decentes Que si hubieses Combinado Con alguna posibilidad De decente Y de repente ¡Pum! Mega Ultra Super Shiet Habilidades Pero 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 yo Ultra Shiet O sea Es que faltan Palabras en el idioma Para escribir Algo tan grande No sé Universal Shiet Multiversal Shiet Existencial Shiet O sea Es que no No sé Toda la materia Del universo Shiet O sea Es que no Joder Joder Que habilidades más malas Jesucristo Y claro Como Tyler Es tan puta Fumada de porro Que si no le das Alguna habilidad decente No se podrá hacer Verdaderamente útil Que hasta cierto punto Piensas Oye Pues mira Casi que mejor ¿No? Porque no es que sea aquí El mazo más divertido Del mundo Muy poco interactuable Las cosas como son Pero bueno O sea Se supone que tú Como jugador Los personajes nuevos Tendrían que darte Nuevas posibilidades De mazo Si te ponen aquí El cagarronchi Pero bueno Yo que sé Yo que sé Al final del día Alegría Y ya Y despido el vídeo No Al final del día Pues Depende de lo que salga En la caja Que no se anunciona Un detalle De los desarrolladores De dueling Que te pongan Que habilidades de zone Que son absolutamente Injugables Espectacular Por el final del día A mi Lo que me parece Muy gracioso Es que todas las habilidades Tienen como el patrón este De buena habilidad En el que tú dices Yes 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 Y luego Al final Otra mierda Que es No 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 Es que no sé Pero todas siguen ese patrón Cosa que me hace Mucha gracia Pero bueno Yo creo que ya Suficiente ragueo O no Porque La caja de comentarios Se tiene que llenar De Comentarios A mi una cosa De los desbloqueando A que me gusta mucho Es la gente interactuando Veamos esa interacción Tengo muchas ganas De leerlo Porque la verdad Las comentarios Porque la verdad Es que las habilidades Son para Le de comer Aparte Es increíble Por mi parte No mucho más Ahora es el momento De empezar a partirle la madre A Zon Con Zon Porque eso es lo bueno De este tipo de habilidades De De elementos Y poco más Vale Espero que os haya gustado el vídeo Y ya nos vemos el próximo Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!